La historia de Eva. Explora la fascinante historia de Eva, la primera mujer, desde el paraíso del Edén hasta el impacto de sus acciones en las generaciones futuras. Su viaje de amor, tentación y redención nos ofrece valiosas lecciones sobre la humanidad y su persistente búsqueda de significado. Sumérgete en el relato de cómo Eva y Adán dieron forma al destino humano. Capítulo 1. La creación de Eva. En el comienzo de todo, en un jardín de inimaginable belleza y perfección llamado Edén, fue donde Eva, la primera mujer, vino a ser. No fue creada del polvo ni de la nada, sino de una costilla de Adán, el primer hombre, mientras éste dormía profundamente. Este acto divino de creación no solo simbolizaba la profunda conexión y la igualdad fundamental entre Eva y Adán, sino también el inicio de una compañía que rompería la soledad del hombre en este paraíso terrenal. La intención era clara. Cada uno sería para el otro un compañero, un reflejo, un igual en esta morada divina. El jardín del Edén, con su esplendor vibrante, servía como el escenario perfecto para este comienzo. Los árboles rebosaban de frutos jugosos y las flores desplegaban un mosaico de colores y fragancias. Animales de todas formas y tamaños vivían en armonía y los ríos cristalinos serpentean suavemente, susurrando melodías eternas. En este lienzo vivo, Eva despertó a la vida, sus ojos se abrieron por primera vez a la maravilla de la creación, al amor incondicional de su creador y a la presencia reconfortante de Adán, su compañero destinado. La relación entre Eva y Adán era de pura igualdad y respeto mutuo. Caminaban juntos por el jardín, explorando cada rincón de este paraíso, aprendiendo sobre cada planta, cada animal, y maravillándose ante la obra de sus manos divinas. Era una vida sin carencias ni conflictos, donde la única ley era amar y vivir en armonía con toda la creación. Dios mismo se paseaba por el jardín en la frescura del día, hablando con ellos, compartiendo su sabiduría y su amor, fortaleciendo ese vínculo inquebrantable entre el creador y sus criaturas. Eva, con su curiosidad innata y su capacidad para maravillarse ante las pequeñas maravillas del Edén, se convirtió rápidamente en el corazón viviente del jardín. Su risa era como música que llenaba el aire, y su bondad, una luz que no conocía sombras. Adán, por su parte, se sentía completo con Eva a su lado, como si, hasta su llegada, solo hubiera sido una mitad esperando ser entera. En este escenario divino, donde el tiempo parecía no existir y cada día era un regalo, comenzó la historia de la humanidad, tejida con hilos de amor, compañerismo, y una paz que, hasta entonces, parecía eterna. Capítulo 2 La vida en el Edén La vida en el jardín del Edén se desplegaba cada día como una nueva sinfonía, donde cada nota resonaba con la armonía de la creación. Eva y Adán, en su existencia idílica, encontraban en cada amanecer oportunidades infinitas para explorar, aprender y crecer. Vivían en una relación simbiótica no solo entre ellos, sino con todo lo que les rodeaba. Los animales, libres de temor, se acercaban a ellos, y la tierra ofrecía generosamente sus frutos sin la necesidad de trabajo o esfuerzo. En este paraíso, la naturaleza y la humanidad compartían un lenguaje común de respeto y entendimiento mutuo. La relación de Eva y Adán con Dios era el núcleo de su existencia. Dios no era una figura distante. Era un padre, un maestro y un amigo. Las conversaciones al caer la tarde eran momentos de profunda conexión espiritual, donde se revelaban secretos del universo y se reforzaba el propósito de sus vidas. Esta relación directa con el Divino llenaba sus corazones de una gratitud y un gozo inmensurables, fortaleciendo su convicción de vivir conforme a la voluntad de su Creador. A pesar de la libertad que disfrutaban en el Edén, existía una única prohibición, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato no era una restricción arbitraria, sino un acto de amor divino, destinado a preservarlos de las penas y las complicaciones que traería el conocimiento de la maldad. Sin embargo, esta prohibición también representaba un acto de fe y obediencia hacia su Creador, un recordatorio de que la verdadera libertad reside dentro de los límites de la sabiduría y el amor. Eva, con su espíritu inquisitivo y su corazón puro, encontraba deleite en cada aspecto del jardín, pero también sentía una profunda curiosidad sobre el árbol prohibido. No era una curiosidad nacida de la rebeldía, sino del deseo de comprender completamente el mundo que la rodeaba. Adán, consciente del delicado equilibrio de su existencia, a menudo le recordaba las razones de su Creador, buscando apaciguar su curiosidad con la promesa de una sabiduría mayor en la obediencia y la confianza. Juntos, en el corazón del Edén, navegaban por las aguas tranquilas de una vida sin pecado, ajena aún a las sombras que pronto caerían sobre su perfecto mundo. Capítulo 3. LA TENTACIÓN En el corazón del Edén, bajo el amplio docel de un cielo inmaculado, se urdió una prueba que definiría el destino de la humanidad. La serpiente, más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había hecho, encontró su camino hacia Eva. Su presencia no era intimidante, sin embargo, llevaba consigo una promesa velada de conocimiento prohibido, un susurro de poder y revelación que despertaba una curiosidad latente en el alma de Eva. ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La pregunta de la serpiente era insidiosa, diseñada para sembrar dudas. Eva, firme aún en su fe y convicciones, respondió, reiterando la única prohibición impuesta por Dios y las consecuencias mortales de la desobediencia. Sin embargo, la serpiente, con palabras suaves como el terciopelo y afiladas como la hoja más cortante, desplegó su engaño. No moriréis. Vuestros ojos serán abiertos, y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La tentación era ahora una llama que arrojaba luz sobre deseos desconocidos. Eva, mirando el fruto prohibido, ya no veía sólo una prohibición, sino una puerta a la sabiduría y la comprensión. La batalla interna que se libraba dentro de ella era feroz. La lealtad y el amor hacia su creador se enfrentaban a la sed de conocimiento y autonomía. Era una decisión que portaba el peso de toda la creación futura, un momento suspendido entre la inocencia eterna y la caída inminente. Finalmente, movida por un deseo de alcanzar una comprensión más allá de su existencia paradisíaca, Eva tomó el fruto y comió. En ese instante, el destino de la humanidad se torció hacia un camino nuevo y desconocido. Luego, como si guiada por una fuerza fuera de sí misma, ofreció el fruto a Adán, quien, sin la resistencia esperada, aceptó y comió. El acto estaba hecho. La obediencia había sido quebrantada. Las consecuencias de su decisión se hicieron sentir de inmediato. Una conciencia nueva, desconocida y abrumadora, inundó sus seres. La inocencia se desvaneció como la niebla ante el sol naciente, y un sentido agudo de su propia vulnerabilidad los envolvió. La desnudez, antes un estado natural y sin significado, se convirtió en motivo de vergüenza y miedo. En este momento, Eva y Adán experimentaron por primera vez la angustia de la separación de su creador, un presagio del sufrimiento que estaba por venir. La serpiente, instrumento de esta transformación, se deslizó lejos, dejando tras de sí un futuro incierto y un paraíso irrevocablemente alterado. Capítulo 4. La caída. La consumación de la prohibida acción marcó el principio de un cambio irreversible en la existencia de Eva y Adán. Los ojos de ambos se abrieron, y, por primera vez, contemplaron el mundo a través de una lente de conocimiento y vergüenza. La desnudez, que antes simbolizaba la pureza y la inocencia de su relación, se transformó en una fuente de vergüenza profunda. En un intento desesperado por ocultar su vulnerabilidad, tomaron hojas de higuera, tejiendo con ellas los primeros vestidos, un acto simbólico que marcaba el fin de su inocencia y el comienzo de una nueva realidad. La frescura del día trajo consigo la presencia de Dios al jardín, una rutina que antes era esperada con gozo y anticipación. Sin embargo, esta vez, el sonido de sus pasos infundió un miedo desconocido en los corazones de Eva y Adán. En lugar de correr hacia él, se escondieron entre los árboles del jardín, impulsados por un sentimiento nuevo y perturbador, el miedo a la confrontación con su Creador. Dios, conocedor de todo, llamó a Adán, ¿dónde estás? Con estas palabras, no solo buscaba su ubicación física, sino que invitaba a Adán y Eva a enfrentar las consecuencias de sus acciones, a salir de su escondite de vergüenza y temor. Adán respondió, revelando su escondite y la razón de su miedo, su desnudez y su desobediencia. La conversación que siguió destapó la cadena de eventos desencadenados por la tentación, el engaño de la serpiente, la decisión de Eva de comer del fruto y su influencia en Adán para que hiciera lo mismo. Este diálogo marcó no solo la admisión de su falta, sino también el inicio de la fractura en la relación entre la humanidad y Dios, una herida que trascendería generaciones. Las consecuencias de su desobediencia fueron inmediatas y extremas. Dios pronunció juicios sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Para Eva, las consecuencias incluyeron un dolor incrementado en el parto y una dinámica complicada en su relación con Adán, simbolizando no solo el dolor físico, sino también el emocional y relacional que surgiría de su acción. Para Adán, la maldición recayó sobre la tierra, de la cual había sido formado. El suelo que una vez le había dado todo generosamente ahora requeriría de su sudor y labor para producir. Este momento de juicio y penalidad reveló una realidad transformada. La vida ya no sería una existencia pacífica en el Edén, sino una lucha por la supervivencia fuera de él. La caída, como sería recordada, marcó el fin de la armonía perfecta entre Dios, la humanidad y la creación. La vergüenza y el miedo, emociones hasta entonces desconocidas, se instalaron firmemente en el corazón humano, dictando un nuevo curso para la existencia de Eva y Adán y de todas las generaciones futuras. La desobediencia había tejido su oscuro hilo a través del tapiz de la historia humana, estableciendo un antes y un después en la relación entre los creados y su creador. Capítulo 5. Las consecuencias El juicio divino pronunciado en el frescor del Edén no solo delineó las inmediatas repercusiones de la transgresión cometida por Eva y Adán, sino que también estableció las piedras angulares de la existencia humana post-Edén. Para Eva, la sentencia fue profundamente personal y abarcadora, afectando no solo su experiencia de la maternidad, sino también su relación con Adán. El dolor en el parto, una consecuencia directa de su desobediencia, se convirtió en un recordatorio perpetuo de aquel momento de fallo, un eco de su elección que resonaría a través de cada generación. Además, la dinámica de su relación con Adán fue alterada, introduciendo conceptos de dominio y conflicto donde antes reinaba la armonía y el equilibrio. Adán, por su parte, se enfrentó a un castigo que transformaría su relación con la tierra. La tierra, que una vez le ofrecía sus dones sin reservas, ahora demandaría sudor y labor intensa para revelar sus frutos. Este cambio marcó el fin de la abundancia sin esfuerzo y el comienzo de una lucha por la subsistencia, simbolizando el paso de la inocencia a la toil. La sentencia a la serpiente, más allá de su inmediata degradación, estableció una enemistad eterna entre la serpiente y la descendencia de la mujer, profetizando un conflicto perpetuo que superaría el ámbito del Edén. Este pronunciamiento no solo servía como castigo, sino también como una premonición de luchas y victorias futuras, un destello de esperanza en la oscuridad de la sentencia pronunciada. La expulsión de Eva y Adán del Jardín del Edén fue el acto final de este drama inicial, un momento cargado de tristeza, pero también de misericordia. Dios, en su justo juicio, también proveyó vestiduras de pieles para ellos, un acto de cuidado que mitigaba su vergüenza y los preparaba para la vida fuera del paraíso. Este gesto simbolizaba el inicio de una nueva relación entre Dios y la humanidad, una marcada por la gracia tanto como por la justicia. La salida de Eva y Adán del Edén significó mucho más que el simple cambio de un entorno. Marcó el comienzo de la experiencia humana tal como la conocemos. La vida fuera del Edén estaría llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y redimir. A través de sus vidas, sus errores y sus aprendizajes, Eva y Adán sentaron las bases para la historia de la humanidad, una historia de caída, pero también de esperanza, de lucha, pero también de superación. En este nuevo mundo, cada esfuerzo, cada dolor y cada alegría se convertirían en los hilos con los que se tejería la rica y compleja tela de la experiencia humana. Capítulo 6. El exilio del Edén. El exilio de Eva y Adán del Jardín del Edén marcó el inicio de una existencia fundamentalmente distinta. Expulsados de la perfección paradisíaca y enfrentándose a un mundo desconocido, tuvieron que aprender a sobrevivir bajo condiciones adversas. Este cambio no solo significó el abandono de un hogar, sino también la confrontación con una realidad donde cada aspecto de su vida requeriría esfuerzo, resistencia y una adaptación constante. El suelo fuera del Edén, a diferencia del jardín, era áspero y exigía trabajo duro para cultivarlo. Adán, quien había conocido la tierra como una fuente de sustento inagotable y fácil, encontró ahora que cada semilla plantada requería sudor y determinación para convertirse en alimento. Eva, por su parte, enfrentó las complejidades de la maternidad en un entorno donde el dolor y la alegría se entrelazaban estrechamente, recordándole constantemente las consecuencias de sus acciones en el Edén. Sin embargo, en medio de estas dificultades, Eva y Adán descubrieron una nueva dimensión de su existencia, la resiliencia. Aprendieron a cultivar la tierra, a protegerse de los elementos y a aprovechar los recursos que su nuevo hogar les ofrecía. Esta capacidad de adaptación y superación se convirtió en una de las primeras lecciones transmitidas a sus descendientes, una enseñanza sobre la importancia de la perseverancia y la esperanza ante la adversidad. La expulsión también profundizó la relación entre Eva y Adán, forjando un vínculo fortalecido por las luchas compartidas y los logros conjuntos. Juntos, enfrentaron las realidades de un mundo imperfecto, aprendiendo a apoyarse mutuamente de maneras que nunca habían considerado necesarias. Este apoyo mutuo se convirtió en la base sobre la cual construirían su vida fuera del Edén, un testimonio de la capacidad humana para encontrar fuerza en la unión, incluso en los momentos más desafiantes. La pérdida del paraíso, aunque marcada por el dolor y el arrepentimiento, también abrió la puerta a una comprensión más profunda de la gracia y el perdón. A medida que Eva y Adán avanzaban por el sendero de su nueva vida, descubrían que cada día traía consigo tanto desafíos como bendiciones. La memoria del Edén permanecía como un recordatorio de lo que habían perdido, pero también servía como una guía hacia lo que podían aspirar a ser, seres capaces de crecer y aprender, no a pesar de sus errores, sino a través de ellos. En este camino lleno de incertidumbres, encontraron no solo la dureza de la existencia terrenal, sino también la belleza de la vida en su forma más pura y luchada. Una vida donde cada logro era una victoria sobre las adversidades del pasado. Capítulo 7. El nacimiento de Caín y Abel. La vida fuera del Edén, marcada por desafíos y aprendizajes constantes, recibió un nuevo capítulo con el nacimiento de Caín y Abel, los primeros hijos de Eva. Estos eventos trajeron consigo una mezcla de alegría inmensurable y una nueva serie de responsabilidades para Eva y Adán. Como madre, Eva experimentó el amor incondicional y abrumador hacia sus hijos, un sentimiento tan profundo que redefinió su existencia. La maternidad le enseñó sobre la fuerza, la vulnerabilidad y el inmenso poder de sacrificio, emociones que solo podían ser comprendidas plenamente en el contexto de cuidar y criar una nueva vida. Caín, el primogénito, se convirtió en labrador de la tierra, siguiendo los pasos de su padre en el cultivo y cuidado del suelo que tanto les exigía. Abel, por otro lado, halló su camino cuidando los rebaños, demostrando una afinidad por los animales que complementaba la labor de su hermano en el mantenimiento de su sustento. Estas divergencias en sus caminos no solo reflejaban las primeras especializaciones humanas en el trabajo, sino también la diversidad de dones y pasiones que caracterizarían a la humanidad. Eva, al observar a sus hijos crecer y desarrollarse en roles distintos, encontró una fuente de orgullo y preocupación. La maternidad la confrontó con la complejidad de guiar a estos seres que, si bien nacidos de ella, poseían sus propias voluntades y deseos. Este desafío la llevó a reflexionar sobre su propio viaje, desde la inocencia del Edén hasta la realidad llena de matices de su vida actual. Cada logro y cada error de sus hijos se convertían en lecciones que resonaban con su experiencia, enseñándoles sobre la impermanencia de la vida y la importancia de la guía y el amor incondicional. La dinámica familiar, con sus alegrías y sus tensiones, ilustraba la continua evolución de la vida humana. Los momentos compartidos, desde las labores diarias hasta los rituales y celebraciones, tejían el rico tapiz de su existencia colectiva. En este entorno, Eva y Adán no solo criaban a sus hijos en el arte de la supervivencia, sino también en los valores y principios que habían formado la base de su propia relación y aprendizaje. A través de Caín y Abel, Eva veía reflejada la dualidad de la vida, la capacidad para el amor y la bondad, así como para el conflicto y el desafío, elementos que definirían el legado de su familia y, por extensión, de la humanidad. Capítulo 8 El conflicto entre Caín y Abel El crecimiento y desarrollo de Caín y Abel, bajo la atenta mirada de Eva y Adán, trajeron consigo no solo momentos de orgullo y alegría, sino también la gestación de un conflicto que marcaría profundamente a la primera familia humana. Caín, como agricultor, y Abel, como pastor, seguían caminos distintos, pero complementarios, cada uno dedicado a sus labores con el sudor de su frente. Sin embargo, en el corazón de esta diversidad, se sembró la semilla de la discordia, alimentada por la naturaleza humana y sus inclinaciones hacia la envidia y el resentimiento. La escalada del conflicto se hizo evidente cuando ambos hermanos presentaron ofrendas a Dios. Abel, con la sinceridad y pureza de su corazón, ofreció lo mejor de su rebaño, un gesto que fue mirado con favor por Dios. Caín, por su parte, presentó frutos de la tierra, una ofrenda que, por razones que resonaban con su actitud y su corazón, no recibió la misma aceptación divina. Este rechazo encendió en Caín una llama de celos y amargura hacia su hermano, una emoción corrosiva que oscurecía su juicio y envenenaba su espíritu. Eva, testigo del creciente distanciamiento entre sus hijos, se encontró atrapada en una tormenta de emociones. La madre en ella deseaba intervenir, sanar las heridas que se abrían entre sus descendientes, pero también reconocía la complejidad de los lazos fraternales y los límites de su influencia. La angustia de presenciar este conflicto era un reflejo de su propia lucha con las decisiones y sus consecuencias, una reminiscencia de su experiencia en el Edén que ahora veía replicarse en sus hijos. La tragedia alcanzó su punto culminante cuando Caín, consumido por la envidia y la ira, cometió el acto inconcebible, la muerte de Abel. Este momento de violencia extrema, el primer asesinato, fue un golpe devastador para Eva y Adán, una pérdida que trascendía el dolor físico para tocar las profundidades de la desesperación espiritual. La muerte de Abel no solo significaba la pérdida de un hijo, sino también la fractura irreparable de la familia y la inocencia perdida de la humanidad. El impacto emocional en Eva fue insondable. La madre que había dado vida ahora enfrentaba la muerte traída por mano de su propio descendiente. La búsqueda de comprensión y reconciliación se convirtió en una cruzada personal, un intento de hallar algún sentido en medio del caos. Este evento marcó un antes y un después en la vida de la primera familia, enseñando lecciones dolorosas sobre los celos, la ira y las consecuencias de nuestros actos. Para Eva y Adán, la gestión de este conflicto y su resolución se convertiría en un legado de advertencia y aprendizaje para las generaciones futuras, un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el bien y el mal. Capítulo 9. La vida después de la tragedia La muerte de Abel y la subsiguiente partida de Caín representaron un punto de inflexión en la vida de Eva y Adán. La magnitud de esta tragedia los sumió en un abismo de dolor y luto, una experiencia que sacudió los cimientos de su existencia y los confrontó con la fragilidad y volatilidad de la vida humana. En medio de esta desolación, buscaron consuelo el uno en el otro, apoyándose mutuamente mientras navegaban por las aguas turbulentas del sufrimiento y la pérdida. Este periodo de duelo fue también uno de introspección y crecimiento espiritual para Eva. La pérdida de Abel le enseñó sobre la profundidad del amor maternal y el dolor insondable que acompaña la pérdida de un hijo. La partida de Caín, a su vez, fue una lección sobre las consecuencias irreparables de las acciones impulsadas por la ira y los celos. A través de estas pruebas, Eva encontró una fuerza y una resiliencia que no sabía que poseía, una capacidad para enfrentar la adversidad y seguir adelante a pesar del dolor que parecía insuperable. La llegada de Seth, otro hijo, a la familia proporcionó un rayo de esperanza y un nuevo comienzo. Seth no solo ofreció consuelo a sus padres en su luto, sino que también simbolizó la continuidad de la vida y la posibilidad de redención. A través de Seth, Eva y Adán vieron la oportunidad de reconstruir su familia y de impartir las lecciones aprendidas de sus experiencias anteriores. Este nuevo capítulo les permitió redefinir su legado, uno que incluiría no solo las historias de Caín y Abel, sino también la promesa de un futuro diferente para sus descendientes. En este contexto de renovación y recuperación, Eva asumió un papel central como matriarca de su creciente linaje. Su sabiduría, forjada en el crisol de la adversidad, se convirtió en un faro para su familia. Las historias de su vida, con sus alegrías, sus tragedias y sus aprendizajes, se tejieron en el tejido de la tradición oral, pasando de generación en generación como un testimonio de la capacidad humana para superar la tragedia y encontrar sentido en la continua lucha contra la adversidad. La vida después de la tragedia para Eva y Adán fue un testimonio de la resiliencia humana y del poder del amor y la fe para restaurar la esperanza en los momentos más oscuros. Aunque el paraíso del Edén estaba perdido para siempre, descubrieron que el verdadero paraíso se encontraba en la capacidad de amar, de perdonar y de comenzar de nuevo, sin importar las circunstancias. Este legado de fortaleza y renovación sería su mayor contribución a las generaciones futuras. Un recordatorio de que, incluso en la cara de la pérdida más profunda, la vida puede florecer de nuevo. Capítulo 10. El legado de Eva a través de las generaciones. A medida que los años se desplegaban ante Eva y su familia, la matriarca de la humanidad contemplaba la expansión de su linaje con una mezcla de orgullo, esperanza y una sabiduría templada por las experiencias de su larga vida. Desde el nacimiento de Seth, Eva presenció la proliferación de generaciones que, a través de sus vidas, luchas y triunfos, tejieron la compleja trama de la historia humana. Cada descendiente llevaba consigo una parte de su legado, una narrativa imbuida de las lecciones aprendidas desde el Edén hasta los desafíos y oportunidades de un mundo en constante cambio. El legado de Eva, profundamente enraizado en las experiencias fundacionales de amor, pérdida, redención y esperanza, se convirtió en una piedra angular para sus descendientes. Las historias de sus vidas, desde el Jardín del Edén hasta los días más allá de la tragedia de Caín y Abel, se transmitieron de generación en generación, no sólo como recuerdos del pasado, sino como guías para navegar el presente y el futuro. La humanidad, en su búsqueda perpetua de significado y propósito, encontraba en estas historias un espejo de sus propias luchas y aspiraciones. Zed, en particular, representó para Eva y Adán no sólo una fuente de consuelo tras su inmensa pérdida, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana. A través de él y de sus descendientes, el legado de Eva se perpetuó, marcando el comienzo de una promesa de renovación y crecimiento. Este linaje, consciente de su origen y de las lecciones heredadas, enfrentó la vida con una resiliencia y una fe que se habían forjado en los albores de la existencia humana. A lo largo de los siglos, el impacto de Eva en la historia bíblica y en la comprensión de la humanidad sobre sí misma se ha mantenido como un tema de reflexión y debate. Su historia, rica en simbolismo y enseñanzas, continúa resonando con aquellos que buscan comprender la complejidad de la condición humana, la dualidad de nuestras fortalezas y debilidades, y la posibilidad de redención a pesar de las fallas. El legado de Eva trasciende la narrativa de su vida personal para convertirse en una parte fundamental de la herencia colectiva de la humanidad. A través de sus descendientes, y en las historias que compartimos, sus experiencias siguen vivas, recordándonos la importancia de enfrentar la adversidad con gracia, de buscar la sabiduría en nuestras elecciones y de valorar el amor y la conexión sobre todas las cosas. En este sentido, Eva no solo es recordada como la primera mujer, sino también como una figura eterna que representa la lucha incesante de la humanidad por encontrar su camino en un mundo imperfecto, la capacidad para amar profundamente a pesar del dolor, y la inextinguible esperanza de un futuro mejor. ¡Gracias!